¡Nos vamos de viaje! Nos fuimos a la playa y ya está, pero los demás días fueron entre bucear, casa en la playa, subirme a la banana, alberca, bueno muchas cosas que van a ver, entonces va a haber partes con música que simplemente pues van a ver ustedes y va a haber otras donde yo voy a estar hablando porque fue obviamente lo que grabé estando allá, ok, dicho esto puede continuar el video, ¡Vámonos! Pues sí, así es, nos vamos de viaje, hoy es domingo, nos vamos al día siguiente, o sea mañana, ahorita solo estoy alistando la maleta para dejar ya todo listo, me meteré a bañar, a dormir y bueno, cuando empiece el día de mañana, ¡Vendalo padre! ¡Gracias! 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 Ya es el tercer día, ya está bastante tarde, es como la una más o menos, una y media. La verdad, ahorita vamos a ir a bucear, si vamos a bucear, para ver el arrecife y todo eso, eso lo teníamos que hacer ahorita a las dos, ya es la una y media, ya no tardamos en hacerlo, entonces voy a grabar eso del buceo y bueno, espero que les siga gustando esto. Como siempre, si les gusta dejen un pedazo de like y si no es así, compártelo con sus enemigos y que se jodan y tal vez a ellos les guste. En fin, veamos qué pasa, qué pasa. ¡Gracias! 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 Hoy es sábado. Ahorita vinimos a comprar algunas cosas a una tienda de aquí de Manzanillo. Yo necesito una playera blanca porque con esta que traigo no estoy a gusto y después vamos a ir al al iguanario clips de... bueno iguanas porque realmente es lo que hay en un iguanario bueno no es que también hay un poco más de animales pero... bueno, veanlo ahí hay un mapache, es un mapache no te creas es un lencho oigan, que no te tengan preso este no es un puerco spin es un lencho eh, pose para la cámara que bonita pose yo quiero que se pose que bonita que bonita vente conmigo un parque de atracciones acuático y la verdad es que está muy padre y que un parque acuático no es cualquier cosita es muy muy grande además de que tiene muchísimas atracciones como ya dije entonces hoy es domingo bueno aún no me cambio tengo que cambiarme así que bueno magia de la edición a subir las cosas la comida todo eso vamos a ir por otros familiares y de ahí nos vamos a ir directos a al parque de diversiones la verdad va a ser muy entretenido ya que bueno normalmente es raro que yo vaya a esos lugares entonces por lo regular cuando voy trato de sacarle lo mejor a todos esos lugares así que vamos a ello me dejaron bueno si se nos olvidó lo hubiera grabado vamos a almorzar en un restaurante como podemos notar y ya después nos vamos a hacia nuestro lugar y 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 Gracias por ver el video.